Damos inicio con una nueva edición de su revista Huracán al Día TV un espacio que se articula gracias a las gestiones de rectoría liderada por nuestra magnífica rectora de Huracán, doctora Alta Júquer como siempre les saluda Dara Contreras y me acompaña Abigail Seas, hola Abigail hola Dara, hola amigos y amigas telegentes bienvenidos a una nueva edición de su revista Huracán al Día TV es un placer llevarles esta revista hasta sus hogares y queremos contarles que desde el recinto de las minas se inauguró el centro de innovación Kyungna, donde participaron también autoridades de Huracán y Telcor así que estén pendientes también hemos preparado un reportaje especial en donde les contamos sobre una iniciativa que ha nacido desde Huracán, estamos hablando del Congreso Estudiantil, si ustedes quieren saber el objetivo de este gran proyecto les invitamos a que sigan pendientes de nuestra revista Huracán al Día TV y el comité electoral a través de la presidenta Bernad Dixon expuso los resultados a las elecciones institucionales de Huracán 2021-2026 desde la oficina de enlace nos informan El Comité electoral de Huracán informa a toda la comunidad universitaria de Huracán a las y los candidatos que participan en el proceso de elecciones de nuestras autoridades para el periodo 2021-2026 con base a los resultados consignados en las actas de escrutinio se da a conocer los datos provisionales del proceso de votaciones en los cuatro recintos, extensiones y oficina de enlace Los datos están organizados las y los candidatos que pasarán al Consejo Universitario donde se concluirá el proceso de votación el día 25 de marzo iniciando a las 9 de la mañana para las autoridades en los cargos de rectoría, vicerectoría general y vicerectoría de recintos A continuación, damos a conocer a la comunidad universitaria las y los candidatos que pasan al CU Primero, para optar al cargo de rectoría se tiene como candidata provisional Alta Susana Hooker Blanford mayor de edad soltera creole licenciada en enfermería profesional maestría en salud pública intercultural en nicaragüense con domicilio en la ciudad de Bilwi Puerto Cabeza Segundo Para optar al cargo de vicerectoría general se tiene como candidato provisional a Yuri Hamed Zapata Webb mayor de edad casado mesticio licenciado en ciencias de la educación convención en ciencias sociales maestría en estudios interdisciplinarios nicaragüense con domicilio en la ciudad de Bilwi Puerto Cabeza Tercero Para optar al cargo de vicerectoría del recinto de Bilwi se tiene como candidato provisional a Enrique Pastor Cordón Suárez mayor de edad soltero mestizo ingeniero agrónomo doctor en agroecología y medio ambiente es nicaragüense con domicilio en la ciudad de Bilwi Puerto Cabeza Cuarto Para optar al cargo de vicerectoría del recinto Las Minas se tiene como candidata provisional a Angélica Leonor Ruiz Calderón mayor de edad casada mestiza licenciada en administración de empresa convención en banca y finanza doctorado en educación con especialidad en mediación pedagógica nicaragüense con domicilio en la ciudad de Ciuna Quinto Para optar al cargo de vicerectoría del recinto de Bluefields Maricel Guillén Romero mayor de edad casada mestiza licenciada en ciencias de la computación maestría en informática empresarial nicaragüense con domicilio en la ciudad de Bluefields Sexto Para optar al cargo de vicerectoría del recinto Nueva Guinea se tiene como candidato provisional a Eugenio Casimiro López Mairena mayor de edad casado mestizo licenciada en ciencias de la educación en la especialidad de matemática doctorado en diseño e innovación en la formación nicaragüense con domicilio en la ciudad de Nueva Guinea Este está dado en la ciudad de Managua a los 16 días del mes de marzo del 2021 y firma Bernardín Leticia Dixon Carlos como presidenta del Comité Electoral y Rubel Chamorro como secretario del Comité Electoral En nombre del Comité Electoral agradecer a cada uno de los miembros del Comité Electoral por esta labor realizado en este proceso así como también los miembros de mesas en cada uno de los recintos invitamos entonces a cada uno a estar en este proceso hasta que podemos llegar al Q donde se definen los resultados finales de nuestro proceso electoral como universidad seguimos construyendo caminos al andar muchísimas gracias muchísimas gracias por seguir en sintonía de tu revista huracán al día tv y a todos los que nos sintonizan desde Bilgo y Puerto Cabeza les enviamos un fraterno saludo y les recordamos que nos pueden ver los días viernes por el canal 22 voz e imagen de la autonomía a las 5 y media de la tarde y recordar que la prevención ante el COVID-19 está en tus manos utilizando siempre tu mascarilla lavándote bien tus manos y manteniendo el distanciamiento social ya sabes yo me cuido y te cuido 3 4 4 4 5 4 5 5 5 6 5 Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. En Huracán Recinto Nueva Inea recibimos la visita del SESUCA y el CEPREENAC en marco al proyecto COSUDE para la acreditación de la carrera de ingeniería agroforestal. A continuación, nos informan. La huracán recibe la visita del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana, SEPREENAC, y el Consejo Superior Universitario Centroamericano, SESUCA, como parte del proyecto de la acreditación del programa curricular de la carrera de ingeniería agroforestal con la incorporación de la gestión del riesgo y resiliencia ante el cambio climático desde una perspectiva intercultural de género en Huracán. Ahora tuvieron la oportunidad de venir, acercarse a la universidad, conocer la universidad, conocer la carrera, conocer a sus docentes, conocer a estudiantes desde un recinto, es decir, desde el recinto de la iglesia. Y eso nos impulsa a seguir con el proyecto y a continuar, que ellos vean que estamos bien y que tenemos los deseos de seguir adelante con el proyecto porque lo necesitamos y lo queremos también. Desde la rectoría siempre ha sido la voluntad de la rectora tener procesos de calidad, de bienhacer, de estar en coherencia con los estándares internacionales, con los estándares nacionales, pero también, como ella lo ha manifestado muchas veces, ser la mejor universidad, que es lo que nos hemos propuesto. El proceso que Huracán lleva para la acreditación de su carrera de ingeniería agroforestal se hace en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CENEA, y en acompañamiento técnico y seguimiento y evaluación del SESUCA. La idea no es, digamos, generar una carrera nueva, generar un programa completamente nuevo, específico, en gestión de riesgo, sino que las diferentes disciplinas, las áreas prioritarias, entre las que se encuentran agronomía, agroforestal, ciencias de recursos naturales, todas ellas están involucradas porque sabemos que directamente van a tener un impacto y entonces se está haciendo en algunos proyectos, algunos subproyectos, como llamamos nosotros, una transversalización de los temas en las carreras, a través de reformas o de readecuaciones curriculares. Y la otra parte o la contraparte de este proceso es el de acreditación. ¿De qué manera? Las agencias de acreditación desarrollan sus instrumentos para la evaluación y la autoevaluación de los programas educativos, pero ahora se están incorporando las pautas o los temas que están relacionados a la gestión de riesgo de desastres y a la adaptación al cambio climático. Desde el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en Centroamérica, CEPEDENAC, acompañamos el proceso de incorporar en la malla curricular y en todos los contenidos curriculares del proceso de formación de Huracán, el tema de gestión integral de riesgo y adaptación al cambio climático. Obviamente como ejes transversales en todos sus contenidos para garantizar que ese proceso en cuanto al medio ambiente, en cuanto a los procesos de agroforestales y todas las incidencias que se tienen a través de las carreras de arquitectura, agronomía, zootecnia que tiene oferta Huracán, pues entonces estén integrados también estos contenidos, estos procesos de suma importancia. Este proceso en particular lo desarrollamos con la Cooperación Suiza para el Desarrollo en la Gobernanza de la Gestión Integral de Riesgo en Centroamérica y fundamentalmente ha sido un pilar para que pueda tener esa diversidad de procesos de enseñanza, de aprendizaje con este enfoque de la gestión integral de riesgo y la adaptación al cambio climático que son temas esenciales en el desarrollo de los contenidos curriculares y en la formación de nuevas competencias a esos nuevos profesionales que nacen desde la cuna de Huracán. El proyecto que desde el 2018 se presenta de la mano con el CENEA ante el SESUCA incorpora además de la gestión de riesgo y la acreditación de ingeniería agroforestal el tema de género como parte de la filosofía de esta casa de estudios. Nuestro campus virtual es un medio que permite el desarrollo de conocimientos entre el profesorado y el estudiantado de manera digital. A continuación te presentamos un mensaje en donde te contamos cómo funciona esta plataforma institucional. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Para productores de Nueva Guinea y estudiantados de Huracán, esta universidad sigue comprometida con los procesos de enseñanza-aprendizaje y sigue trabajando en conjunto con CENEA para el proceso de acreditación de la carrera de Ingeniería Agroforestal. A continuación, veamos. Para productores de Nueva Guinea y estudiantado de Huracán, esta universidad continúa siendo referente de procesos de enseñanza-aprendizaje que además abonan a la autonomía de los pueblos de la costa caribe. Ahora trabajando junto al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Nicaragua, CENEA, el proceso de acreditación de la carrera de Ingeniería Agroforestal. Estamos a la orden, le agradecemos tanto, en nombre de los productores yo hablo, porque eso ha sido mi entusiasmo, que el productor salga adelante, que sea un empresarial familiar, de veras, necesitamos tanto que hacer. Necesitamos componer caminos para que los estudiantes vengan a las pinzas demostrativas, componer, hacer vías de campo, hacer experimentación tecnológica, criarla o hacer banco de lombricultura, sembrar lo que es hortaliza, porque de aquí traemos la hortaliza de Managua a 300 kilómetros, pudiendo cultivarlo acá, la cebolla, la papa, la chistoma y tantas cosas. Buscar invernaderos y hacer invernaderos para que digamos que los productores tienen que venir acá y aprender que esto podemos cultivar. Tuve la oportunidad de tener a maestros como Juliana Francis, Danelia, mujeres que me dijeron tú puedes salir adelante, tú puedes mejorar tu condición de vida, tú lo puedes hacer y eso es algo que ha venido a cambiar mi vida, mi forma de pensar, de decir yo puedo, yo voy a esforzarme, yo lo puedo hacer y aquí estoy siendo un ejemplo de todas las oportunidades que la Universidad de Huracán le brinda a la gente desde la comunidad. Aquí es un proyecto que estamos llevando a nivel de país con la Universidad de Huracán y el Consejo Nacional de Avaluación y Acreditación. Para ser nosotros el referente, tanto en el laboratorio natural como en esta finca, la flor del productor Pedro Figueroa, que ha sido siempre nuestro principal aliado en materia de práctica, en materia de poder hacer que esta carrera emblemática, que esta carrera que nació, desde que nació el recinto universitario, pueda establecer la práctica y poder conocer y poder hacer uso de todos los sistemas agroforestales aquí presentes, que los cuales sirven de ejemplo, tanto para los demás productores como para los procesos de formación académica dentro de esta carrera tan necesaria para la región de Trópico Húmedo. Estar en coherencia con los estándares de calidad tanto a nivel nacional como internacional es la búsqueda constante de la rectoría de Huracán, con el trabajo de sinergia y compromiso entre todos los estamentos de esta casa de estudios, para lograr ser la mejor universidad del mundo comunitaria e intercultural. Nuestra universidad cuenta con tres revistas institucionales enfocadas en proyectar los haceres, actividades y el diálogo intercientífico de Huracán. A continuación te presentamos nuestro portal de revista. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe. En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al Día. Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Agradecemos la sintonía de todos nuestros televidentes y recuerden ver su revista Huracán al Día TV los días sábado por el canal comunitario intercultural Canal 5 a la 1 de la tarde y Reprise a las 7 de la noche. Rosita, canal 7 a la 1 de la tarde. Lufis, canal de YouTube de Yesilet a las 10 de la mañana. Y Encina Visión a las 6 de la tarde. Recordá siempre seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Si vos te cuidas, cuidas también a tu familia. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Autoridades de Huracán y Telcor inauguraron en Ciuna el Centro de Innovación Kiulna, que aporta al desarrollo y fortalecimiento de nuestra costa caribe nicaragüense. Atras. Huracán. inauguró en Ciuna un centro de innovación abierta que viene a promover el emprendimiento y la innovación en la comunidad universitaria y su impacto será en las comunidades indígenas y afrodescendientes de la costa caribe. Hoy es un día de fiesta porque estamos inaugurando el segundo centro de innovación y emprendimiento en Huracán, en este caso las minas. Realmente esto es una muy buena oportunidad porque permite que estudiantes y profesores con compañeros de las comunidades, con las instituciones del gobierno, con el liderazgo joven puedan sentarse y buscarles soluciones a los principales problemas que identifican en la región. Los jóvenes nicaragüenses de esta zona y la ciudadanía en general podrán contar con medios que le permitan hacer realidad sus ideas, sus innovaciones. Nosotros estamos especializando a los centros de innovación en innovaciones meramente digitales. Eso significa que se tienen que hacer innovaciones de carácter tecnológico, informático y asociado a las comunicaciones. El gobierno de Nicaragua, a través de la Comisión Nacional de Economía Creativa y Naranja, impulsa los procesos de innovación que fortalecen la economía creativa del país. Hoy estamos también inaugurando el Centro de Innovación Abierta de Emprendimiento Multicultural, además. Eso es muy importante. Y de esta manera, de la mano, acompañando a los hermanos de Telcor, que han venido haciendo estos proyectos de inauguraciones a nivel del Caribe, a través del programa CARCIP, es determinante también, porque esto viene a fortalecer lo que desde la Comisión Nacional de Economía Creativa estamos organizando como el ecosistema de gestión del conocimiento e innovación. Huracán, desde su modelo de universidad comunitaria intercultural, avanza en la costa Caribe, con dos centros de innovación en Bilwi y Ciuna, y pronto estará en Nueva Guinea. En Huracán al Día, Televisión, José Gard. El Congreso Estudiantil es un espacio donde se fortalece la unidad institucional, con perspectiva desde el estudiantado. Este proceso se ha realizado gracias a las gestiones de rectoría y a nuestros grandes aliados SAI. A continuación veamos cómo se realiza este proceso de un gran legado. El Congreso Estudiantil, un espacio para fortalecer la unidad institucional desde una perspectiva académica, cultural y diversa, con el objetivo de fortalecer la unidad institucional gracias al esfuerzo del estudiantado. Las gestiones de las autoridades y el apoyo de aliados como la Organización del Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos, SAID, se consolidó un proyecto para compartir y vivenciar las buenas prácticas de toda la comunidad universitaria. Los cuatro presidentes en aquel entonces nos sentamos a dialogar y ver la necesidad de crear espacios en donde podamos intercambiar experiencias de liderazgo estudiantil, enriquecer nuestras esculturas, multicultural, reconocer el trabajo de nuestra universidad que han aportado a la autonomía universitaria, que han aportado a la autonomía de la Costa Caribe y eso es lo que marca la diferencia en el estudiantado de Huracán, que somos alegría, somos juventud, somos deporte, somos excelencia académica. No ha dejado caer ese sueño que nosotros teníamos, la expectativa en aquel entonces era dejar un legado, una aportación a las nuevas generaciones en las aulas de clase. Eso ha venido realmente a darle ese sentir, ese vivir, ese accionar enérgico, ese ímpetu en cada uno de los congresos estudiantiles. Como sabemos, la particularidad que ha tenido nuestra universidad por la ubicación geográfica que tenemos en los distintos territorios, ya que estamos en la Costa Caribe Norte y Costa Caribe Sur, surge como una necesidad de unificar a la comunidad estudiantil. Las principales que respaldaron la iniciativa fueron nuestras autoridades, la maestra Alta Hooker, nuestros vicerectores que siempre han estado trabajando mano a mano con el movimiento estudiantil. Y también tuvimos el apoyo del organismo de SAI, que ha trabajado en el fortalecimiento y en la articulación de los estudiantes. Se sigue practicando toda la parte de la interculturalidad, se sigue enriqueciendo la parte de la cultura, la parte del deporte, la parte de la academia. Los estudiantes conocen más la universidad, ya conocen todos los territorios. Ha sido uno de los logros que hemos tenido a través de la rectoría, el apoyo que se brindó en ese momento la rectoría y que se sigue haciendo y espero que se siga haciendo así porque ahora es uno de los eventos más esperados dentro de la universidad. Mediante diferentes dinámicas y actividades que promueven valores y principios de la universidad, el Congreso Estudiantil de Huracán ha significado un espacio para reflexionar sobre la reciprocidad y el compañerismo que se forja en la institución, además de fortalecer la identidad cultural desde la convivencia y el intercambio de habilidades y conocimientos entre estudiantes de todos los recintos y extensiones que consolida el modelo de universidad comunitaria intercultural. Hoy es un día sumamente importante para la familia Huracán, donde convergen docentes, administrativos, estudiantes, invitados especiales. Hoy están en el recinto Huracán Bilui las autoridades de cada uno de nuestros recintos, pero también los estudiantes de Nueva Guinea, de Ciuna, Bonanza, Rosita, Guaslala, Riococo, Bilui, en fin, nos hemos reunido porque los estudiantes están celebrando su noveno congreso. Esto es sumamente importante para la institución porque honestamente yo nunca esperé ver que llegaríamos a este momento. Es un momento para mí emocionante porque hoy, viendo a la junta directiva de Bilui hacer entrega de los uniformes a los diferentes estudiantes, todos son mezquitos, todos son compañeros estudiantes mezquitos que han agarrado un gran liderazgo y que antes nosotros habíamos creído que eso no hubiera sido posible. Eso demuestra que lo que hemos venido diciendo se ha venido cumpliendo. Vienen en un son de una competencia sana, vienen para realmente fortalecer esa unidad de estudiantes que es la gran familia de Huracán. Desde el corazón y la razón, Huracán y su comunidad universitaria agradece a todas y todos los estudiantes que han hecho posible este proyecto que unifica nuestra vivencia y las comparte a través de conocimientos, saberes, haceres y quereres que proyectan una universidad orgullosa de su diversidad cultural. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Desde Huracán Recinto Bluefield, el Área de Humanidades realiza asamblea con estudiantes de psicología en contextos multiculturales como parte del recibimiento al año lectivo 2021. A continuación, veamos. La carrera es sumamente importante. El nos hacía ver a nosotros cómo que nos decían mucho más que un médico. Uno de los objetivos de celebrar la Asamblea Estudiantil es de entregar los certificados de los mejores estudiantes del año 2020. También uno de los objetivos es de presentar a los estudiantes, a los de bienestar estudiantil, a la UNED el uso de la mascarilla ante el COVID-19 que está latente en el mundo en general y no vamos a descartar que está latente. Las asambleas estudiantiles son el primer encuentro que nosotros tenemos con los estudiantes de manera colectiva y el objetivo fundamental es darle la bienvenida al semestre académico 2021 pero también darles orientaciones al estudiantado. Es importante siempre estar recordando a los estudiantes pero además llevar a la práctica que somos una universidad comunitaria intercultural que trabajamos con los estudiantes y con docentes y con los diferentes pueblos que habitan en la costa caribe de Nicaragua. Entonces por lo tanto nuestra filosofía debe prevalecer en todos los procesos académicos que hace nuestra universidad. Gracias a todos nuestros amigos televidentes por seguir en sintonía de su revista Huracán al Día TV y a todos los que nos ven desde Nueva Guinea les invitamos a que sigan en sintonía los días domingo por el canal 17 a la 1 de la tarde. Recordá siempre seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Es importante que siempre utilices tu mascarilla, laves tus manos y siempre portes tu alcohol en gel. Recordá siempre, yo me cuido y te cuido. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Anhelamos que nuestra universidad sea reconocida a nivel mundial por su modelo de educación comunitario e intercultural para continuar tejiendo y fortaleciendo el derecho a una educación superior de calidad para todos y todas sin excepciones. Porque somos Huracán, somos Costa Caribe. Ser líder en el modelo de universidad comunitaria e intercultural. Nosotros somos una universidad que revitaliza la cultura, somos una universidad que hace visibles las buenas prácticas. Reconocida a nivel regional. Altafúquer, muchas gracias por todo lo que ha hecho por esta región. Nacional e internacional. Para analizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Por su calidad y pertinencia, que acompaña procesos de gestión e incidencia para la construcción de ciudadanías interculturales de género que conlleven al buen vivir y la autonomía de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas. Huracán, la primera universidad comunitaria e intercultural en América Latina. Y llegaste al final de tu revista Huracán al Día TV. Es un placer compartir con ustedes hasta sus hogares el quehacer de nuestra casa de estudios interculturales Huracán. Así es, agradecemos siempre tu sintonía y estar pendiente de todos los haceres que se desarrollan en la Huracán. Te recordamos también que puedes visitarnos en cada una de nuestras plataformas sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en nuestra página web. Y si nos estás viendo desde YouTube, acordate de compartir, dar like y comentar este video. Se despide de ustedes, Dara Contreras. Y Abigail Seas, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!